Hola, hola que tal mis amigos, hola que tal mis amigos, les habla su amigo y servidor José Martín Alfartiz Hoy voy a contar un relato, un relato que a mi me pasó, que a mi me pasó Y hace algunos años, yo era taxista, era taxista por ahí y hace algún tiempo me pasó una situación Un poco extraña, fuera de lugar, sobrenatural en un caso de una persona Hasta que hace algunos años atrás, pues yo era taxista, yo era taxista y pues ustedes saben que los taxistas llevan transgente Tenía un cliente yo muy peculiar, un cliente que le gustaba mucho, era devoto al servicio de la Santa Muerte Hay mucha gente en estos tiempos que son devotos, son creyentes de la Santa Muerte Mi respeto es para todo ese tipo de cosas, mi respeto siempre, yo voy a respetar eso, siempre respetaré ¿Por qué digo que respetaré? Porque prefiero no meterme, pero voy a contar este pequeño relato Yo era taxista y movía a este chico, muchacho como de unos 30 años más o menos Tenía muchos problemas, me contaba con su esposa, lo despidieron de su trabajo Y alguien no sé quién le comentaría que por qué no le pedía a la Santa Muerte Que le diera trabajo, que reteniera a su esposa porque él a pesar de que andaba mal con su esposa Pues la quería mucho, no quería perderla Y este tipo de situación es que su esposa era muy interesada, pues le gustaba mucho el dinero Le gustaba mucho las comodidades que él en el antiguo trabajo que tenía, pues la tenía impuesta A comprarle todo, a comprarle lo que ella quisiera, la tenía impuesta Entonces, así pasó, así pasó, de que la tenía impuesta y fíjense nomás, pues se le acabó el trabajo Y la mujer exigiéndole, pues que le comprara las cosas, fíjense nomás Y pues de dónde, lo despidieron de su trabajo En ese trabajo que él tenía, tenía un papel muy importante Trabajaba en un expendio, un expendio aquí en Nogales de cerveza Pero él se hacía cargo de todo, de todo a todo y pues le pagaban bien Aparte, ganaba muy buenas propinas y tenía a su esposa muy mal impuesta Todo el dinero que él agarraba, me contaba que agarraba de 400, 500, 600 pesos diarios De pura propina, más aparte un buen salario a la semana Imagínense, muy buen dinero Yo lo movía muy seguido en eso, lo despiden de su trabajo Por X motivo, no sé En realidad, no me especificó bien Pero lo pararon de repente, dije, ya no te ocupamos Y se quedó sin trabajo Y pues él empezó a voltear la señora Su esposa, obviamente, pues la tenía impuesta a lo mejor A los lujos, a darle el dinero Y pues de dónde le daban, ya que se quedó sin trabajo La mujer se le quería ir De hecho ya estaba en esas de irse Me contaba él, no era muy triste Martín me decía Porque pues perdí mi trabajo Y mi esposa se va a ir Me va a dejar porque pues no tengo cómo sostenerla Y yo en parte tengo la culpa, porque yo la manipuse Y pues sí, le dije yo En parte tuviste la culpa porque le diste todo Y ahora que no te dice nada, pues se te quiere ir Precisamente así fue Entonces Dice que alguien por ahí le recomendó Que le pidiera la Santa Muerte Entonces él lo hizo Hizo un altar en su casa Un altar que acostumbra a la gente creyente Débota de la Santa Muerte Y le hizo un altar Le hizo un altar Compró una Santa Muerte En algunas Creo que los lugares donde las venden Son en las yerberías Todo eso Fue y la compró Y le hizo un altar en su casa Le pidió que le devolviera su trabajo Y que no dejara Pues que se fuera su esposa Que rectificara Que no se fuera Le contó él Y sí Dice que la primera vez que él Era una noche Una noche él se encontraba solo Y su mujer Molesta y a punto de irse Pues no estaba en esos momentos Sino que ella andaba planeando Cómo irse y dejarlo Entonces una noche Él En el día Esa noche en el día Hizo Ese altar A la Santa Muerte Y Se llegó la noche Y empezó a pedirle Empezó A Invocarla O pedirle No sé Cuál sea la palabra adecuada Que le devolviera su trabajo Que Le devolviera Que no dejara ir a su mujer Que le hiciera cambiar de parecer Que rectificara Y al patrón Que rectificara también Y que le devolviera el trabajo Y dice que lo pidió Pero con tantas ganas Que lo pidió con tanta fe Diendole fe A A A la Santa Muerte Que Al siguiente día Suena su teléfono Suena su celular Me contó él En una de las pláticas Y era el Patrón de él De ese expendio De De cervezas Gigantesco Donde él laboraba Que él era Parte Pieza fundamental Ahí Él era El número uno El que manejaba Las finanzas Y todo eso Le pagaban bien Pues ganaba Mucho dinero Y le habló El patrón Para decirle Para decirle que volviera A su trabajo Fíjate Extrañamente En la noche Le había pedido A la Santa Muerte Con tanta fe Que otro día A primera hora Empezó a sonar Su celular Y vaya sorpresa Y vaya sorpresa De él Que era El patrón Que le estaba Devolviendo su trabajo Fíjense nomás Y él dijo Wow Y sí Él estaba en eso Alistándose Cuando al ratito A los 15 minutos Llega su esposa La que según Entre comillas Se quería ir Bueno Entonces Llega la mujer Muy dócil Muy noble Le dice Mi amor Y le empezó a decir Cosas cariñosas Y No se le creía Se quedaba Más asombrado Más asombrado Entonces Dijo ella Mi amor He decidido No irme Quedarme aquí contigo Y él dijo Wow Entonces la Santa Muerte Si cumple Dice ¿Por qué? Porque De la noche a la mañana Que yo le pedí El patrón Me devolvió El trabajo Y mi esposa Rectificó Y no se va a ir Lo que yo le pedí Me lo cumplió Otro día Así de fácil Y sí Volvió a su trabajo La mujer No se fue Y él Pues obviamente En agradecimiento Le compró Dice unos vinos Le compró Unas veladoras Creo que negras Me dijo Rojas Y se las puso De ese altar Y empezó A hacerle Un tipo de oración Dándole las gracias Y eso Porque Pues le había cumplido Lo que él le había pedido Entonces Pues dice Pues yo le voy a dar Porque yo le prometí Que le iba a comprar Vagadoras Que le iba a traer Los vinos Y le iba a limpiar Y le iba a adorar A la santa muerte Y sí Así pasó Pasaron los días Él ya con su trabajo Volviendo otra vez A ganar dinero Como antes Yo me daba cuenta Porque ya me empezó A hablar más seguido Y yo miraba Cuando sacaba el dinero Bastante dinero Traía siempre otra vez Y su mujer muy contenta De la noche a la mañana Cambió de opinión Fíjese nomás Qué fuerte esto Y resulta Que al tercer día Ya le dio por no limpiar El altar De la santa muerte Dicen que es muy Vengativa Es muy Mala Porque si tú no Cumples tu parte Pues vienen los Castigos de ella Los Pues sí Más bien castigos Represalias Fuertes Y él pues fue dejando Fue dejando Y a los tres días A los tres días Fíjense nomás Me contó él Que Que se le Apareció En el sueño Que él la miró Pero él la miró Como una mujer Muy delgada Muy delgada Me contó él Y le dijo Qué pasó contigo Con tu parte Yo ya te cumplí Le dijo Yo ya te regresé Tu trabajo Ya hice que tu esposa No se fuera Y tú Estás dejando De De atenderme al altar De comprarme Mi veladoras Y de orarme Así le dijo En el sueño Dijo Acuérdate que Yo exijo Que lo hagas Y también exijo Que me brindas A alguien Le dijo Y él se quedó En el sueño Muy asustado Y le dijo Pero a quién Te voy a ofrecer Le dijo Él Me contó A mí El muchacho Cuando yo Le llevaba Creo que iba Para el centro Aquí en Nogales Me iba contando Ese sueño Quiero que me ofrezcas A alguien Pero lo más cercano Que se pueda A ti Así le dijo De claro Porque yo ya cumplí Contigo Yo quiero que me Des algo a cambio No tan solo Me voy a conformar Con que me lleves Una veladora O con que me Lleves un vino O me adores Sino que quiero Que me ofrezcas A alguien De tu familia Y él se quedó Pensando Y le dijo Pues No hallaba Que decidir Me contó Dice pues No tengo a quien Tienes que ofrecérmelo Si no Te voy a A quitar A toda tu familia De esa manera Le dijo No solamente A uno que me ofrezcas Que te estoy pidiendo Uno Si no me cumples Yo te quito A todos Así nomás Y ya no hay Para atrás Y él se quedó Tan asustado Tan pero Tan asustado Que otro día Amaneció Sudando Me contó Y lo que le dio Por hacer Es agarrar Una bolsa Grande De hule Y ahí Echó la santa muerte Y también Echó las veladoras Tanto como Rojas Negras Que había comprado Y la santa muerte Y la santa muerte La echó a la bolsa Y la amarró Bueno Así pasó Él La llevó Al tambo De la basura De afuera No al de su casa Sino que Sino que a algunos Doscientos metros De su casa A otro tambo Fue Y le echó Al tambo Y Arriba de De la bolsa Depositó Todo eso De la santa muerte Le echó más basura De la que había abajo Para que no se viera Bueno Y así pasó Ya la dejó Y él pues ya le tocaba Ir a trabajar Eso lo hizo Como a las Tres de la tarde Entraba a trabajar A las cuatro Cinco de la tarde Para salir A las doce Una de la mañana Para hacer los cortes De caja Y eso Y si Él se fue a trabajar Y Pues ya se dieron La noche Y cerró el negocio Y va A su casa Y ve todo oscuro Y lo primero Que se le vino Dice Que pasaría O que Y empieza a tocar La puerta Y no le abren Me dijo Que no Nadie lo abro Dice Pues donde estará Mi esposa Tenía dos niños ¿Dónde estará Mi esposa? Porque nadie le abría Entonces ella agarró Su celular Y le marcó A su esposa Le dijo Que había ido Con su mamá A un mandado Y que se le había Dicho tarde Que pues ahí Llegó Y va a estar Y él le dijo Ah está bueno Está bien Ya quédate Ya es tarde Para que te vengas Allá quédate Le digo Sí Bueno Pues él Le dijo Y la llave ¿Cómo abro? Ay te la dejé Por un ladito En tal parte Le digo Y sí Fue él Y agarró La llave Donde se la había dejado Su esposa Y ya llegó Abrió la puerta De su casa Y lo primero Que vio Otra vez Es el altar Siendo que él Antes de irse a trabajar Había agarrado Una bolsa Y la había tirado Había agarrado Una bolsa de bella Y la Santa Muerte Con todas las cosas Que conformaban El altar Él había tirado En la tarde Cuando llegue En la noche Y abre la puerta Lo primero que ves Es el altar Otra vez En el mismo lugar Todo acomodadito Como que si no hubiera pasado nada Así me contó Y saben Que es lo que hizo Lo último Me dijo Es que se salió De esa casa Porque ahí estaba Rentando En esa casa Lo que hizo Es que Se fue De Nogales Sonora Se fue Para aquel rumbo De Obregón Más allá Un poquito más allá No recuerdo Ahorita el pueblito Más allá de Obregón Se fue a vivir Para allá Huyendo De esa casa ¿Por qué? Porque él había tirado La Santa Muerte La había tirado En una bolsa Dejos de su casa Y anoche que vuelve Otra vez a su casa Ahí estaba el altar Otra vez En el mismo lugar Imagínense Qué fuerte esto Tan fuerte fue para él De que se fue de Nogales Se fue de Nogales Y ya jamás no supe Más de él No sé qué pasaría Con él La verdad Ya no lo volví a ver Y eso Más o menos Hace como unos Siete, ocho años Atrás Más o menos Como en Dos mil Once Dos mil diez Por ahí Pasó eso Y ya jamás Nunca más Volví a saber De él No sé qué pasaría Con él Si estará viviendo Todavía en Obregón O no sé qué pasaría Lo perdí Por completo La información De él Ya no supe Más de él Pero así me contó Él Lo que le pasó Por Haberle pedido La Santa Muerte Esos Esos favores Ella Ella Le quería cobrar Con un familiar Y él Pues Se asustó mucho Y la tiró En un tambo De la basura Lejos de su casa Y cuando él vuelve Les repito Ahí está Otra vez dentro De su casa El altar Como si no hubiera Pasado Nada Y salió Huyendo de Nogales Con todo Y su familia Y ya jamás Volví a saber Yo de él No sé La verdad Qué pasaría Con él En realidad Ese fue un caso Que me contó Un muchacho Al cual yo Le daba servicio Cuando yo Era taxista Así que Muy abusados Todos ustedes Decirle este mensaje Con lo que piden Y a quien se lo piden Porque el único Dios Al que le debemos de pedir Es al que está de arriba Dios nuestro Señor Jesús Ese es el único No hay otro Mucho cuidado a todos Yo les aconsejo Que no se metan En cosas oscuras Porque tal vez Ya no puedan salir Ahí estamos Este es el relato De un muchacho Que pactó Con la santa muerte Del cual Después ella quiso Cobrarse Con un familiar Y él Asustado La tiró a la basura Lejos de su casa Y cuando volvió A su casa Después del trabajo La volvió a encontrar Dentro de su casa En el altar Como que si no Hubiera pasado Nada Y ya jamás Supe yo Información del No sé La verdad Hasta ahorita Que ya han pasado Más de nueve años Ocho o nueve años He sabido de él No sé que pasó En realidad Con ese muchacho Fíjense No me pongasen abusado Con eso Ahí estamos